De diciembre a marzo es la época más alta en la que se presentan casos de influencia en el país y el estado. En Coahuila se registraron la temporada pasada más de 200 casos. Por ese motivo, la Secretaría de Salud conminó a la población a protegerse de la enfermedad. Hay que recordarle a la población que el año pasado tuvimos 224 casos, que representó el 7% de los casos registrados a nivel nacional. Fuimos el séptimo lugar nacional. Básicamente el problema fue la cercanía que tuvimos que montar con Monterrey, que fue el primer lugar nacional y que tuvo casi mil casos de influencia. Recordarle a la población que hay que tomar medidas preventivas muy sencillas por estos calores atípicos que estamos teniendo en las mediodías. Mucho frío en la mañana, frío en las noches. Taparnos la boca cuando salimos de un lugar caliente en un lugar frío. No estornudar a menos que tengamos un pañuelo o que nos cobramos con el ángulo del brazo. Otra medida muy importante para evitar la influencia es la vacunación. Y en todos los hospitales hay muchas vacunas en existencia. Son 760 mil 320 dosis las que tenemos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social en su régimen ordinario, el Instituto Mexicano del Seguro Social Régimen Prospera, el Issste y nosotros en la Secretaría de Salud. Con imágenes de Eduardo Medina para RCEG informó Eduardo Hernández.